¿Qué tal? Mi nombre es Luis Eduardo Fernández Acosta y yo les presentaré el proyecto de implementación de un despachador de gel con semáforo LED para la detección temprana de fiebre en espacios públicos. Este proyecto fue desarrollado en conjunto con Edgar Alfredo González Galindo, José de Jesús Juárez Gutiérrez y Francisco Javier Domínguez Romero. Antes de continuar, quisiera agradecer al CIRMI 2024 por la oportunidad de presentar este proyecto. Pasemos al contenido de la presentación. Tenemos una introducción en la que les hablaré brevemente de qué trata el proyecto para pasar a la metodología, donde les explicaré cómo fue que se desarrolló el proyecto. Tras esto, los resultados que obtuvimos, los anexos, conclusiones y referencias que utilizamos para desarrollar el proyecto. Empecemos con la introducción. El proyecto presenta un innovador dispensador de gel con semáforo LED diseñado para la detección temprana de fiebre en espacios públicos. Estamos utilizando un sensor de temperatura infrarrojo MLX 9614 que monitorea la temperatura corporal y mediante un sistema de semáforo LED y una pantalla LCD indica si la persona presenta fiebre, una temperatura elevada o una temperatura normal. Tras la toma de la temperatura, el dispositivo va a surtir gel antibacterial a la persona, promoviendo de esta manera la higiene de manos y contribuyendo a la prevención de la propagación de enfermedades infecciosas. ¿Cuáles son las características clave del dispensador 21? Bueno, empezando porque tenemos una detección precisa de la fiebre. Como les comenté, tenemos un sensor infrarrojo MLX 9614 de alta precisión. Es capaz de medir una variación de temperatura de más o menos 0.5 grados centígrados, lo que nos permite una detección temprana y confiable de síntomas febriles. Como segundo punto, tenemos el dispensado automático de gel. Cuando detecta la presencia de una mano, el dispensador activa una bomba peristáltica que libera una dosis de gel antibacterial para fomentar la higiene de manos y reducir el consumo de agua. Por último, tenemos el sistema de semáforo LED. Como les comenté, este sistema de semáforo LED cambia de color verde, ámbar o rojo según la temperatura corporal detectada, brindando una indicación visual clara y sencilla del estado de salud de la persona. Ahora pasemos a la metodología, específicamente a la parte de diseño y prototipado. El primer prototipo del dispensador 21 se construyó en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí se le integraron los sensores, actuadores y sistemas de control necesarios que pueden observar en la imagen, tales como la bomba peristáltica, la pantalla LCD, el sistema de semáforos LED y bueno, en la carcasa pueden observar que tenemos unas alas, como les denominamos, que son unas partes especiales donde se colocarán los tornillos para empotrar fácilmente el dispensador a cualquier pared, haciéndolo de fácil colocación en cualquier lugar. Aquí tenemos el adaptador para botellas de gel. Quisimos utilizar botellas de gel comerciales para que fueran de fácil acceso, por lo que estuvimos utilizando medidas comerciales. En este caso, por ejemplo, para el tubo, un agujero de 6,50 milímetros, para la carcasa del adaptador, pues bueno, una media de 30,30 y 31,57 y una altura entre la parte inferior y superior de 17,52 milímetros. Además aquí, bueno, están otras medidas de la misma rosca. Y finalmente así se vería el modelo en 3D. Ahora pasemos al diseño de la parte inferior, donde se colocaron los sensores principales, que es el sensor de presencia y el sensor de temperatura. Se diseñó de esta manera para que cuando el usuario ingresara su mano desde el lado izquierdo, primero llegara la punta de su dedo hasta el sensor de presencia y el sensor de temperatura tomara la temperatura aproximadamente en el centro de la mano y le surtiera gel justo al ladito. De esta manera, aseguramos que haya una temperatura más cercana a lo que debería de tener el usuario y aparte que el gel se le quede justo en el centro de su palma. Continuando con las pruebas y validación del dispositivo, lo sometimos a varias pruebas en el laboratorio de medición e instrumentación en la FES Aragón para evaluar su precisión en la detección de temperaturas, la eficacia del dispensado de gel y la funcionalidad del semáforo LED. Para esto, lo que hicimos fue empotrar el dispensador a la entrada del laboratorio de medición. Y lo que empezamos a hacer fue medir las temperaturas respecto a la distancia de la mano al sensor de temperatura. Y encontramos que hay un umbral entre 7 a 10 centímetros donde la variación de temperatura es mínima, por lo que ajustamos el sensor de presencia a esa distancia para que las medidas fueran lo más reales posibles. Después de eso, con programación, lo que hicimos fue cambiar la eficiencia del gel para que diera una cantidad de gel, pues no poca, pero tampoco tanta, y que fuera lo suficiente para que se hiciera correctamente la higiene de manos con el gel antibacterial. Tras ajustar los últimos detalles, dejamos el dispensador abierto a uso público y planeamos aplicarlo en otro tipo de espacios públicos como escuelas, centros comerciales, centros de transporte, entre otros, para promover la higiene de manos utilizando menos agua y detectar focos de infección. Además, esto nos sirvió para verificar la eficacia del dispensador de gel y poder replicar o hacer mejoras en algún futuro de ser necesario. Pasando al siguiente tema, vamos con los anexos. Del lado izquierdo pueden ver el diagrama esquemático del circuito. Pueden observar que estamos utilizando una placa de desarrollo Arduino Uno. Esto por las facilidades que da al momento de programar y por todo el material e información que hay en la red. Tenemos también conectado encima de ella el módulo para la memoria microSD en la que guardaremos las temperaturas. Del lado derecho tenemos el sistema de control para el motor de 12 voltios, que es el motor peristáltico del gel antibacterial. Un buzzer que se activa cada vez que se hace una medición de temperatura y hace un pitido. En la parte de abajo tenemos el sistema de los diodos LED. El LED verde, el LED amarillo y el LED rojo. De este lado tenemos lo que es el sensor de temperatura MLX 9614, lo que correspondería a los pines para la pantalla LCD con un I cuadrada C y el sensor de presencia. Todo esto es alimentado gracias a un jack de 12 voltios y un regulador de 12 a 5 voltios. Del lado derecho ya pueden observar cómo se ve la PCB y bueno, en estos puntitos iría empotrada la placa de Arduino Uno. De este lado irían lo que serían los diodos y las resistencias. Aquí el buzzer y bueno, el resto de sistemas. De este lado estarían los transistores y aquí iría conectado con un conector el motor de 12 voltios. Y ahora aquí tenemos el costo de producción del dispensador. Anotamos cuáles fueron los costos de cada uno de los materiales y bueno, en total el costo de producción es de $2,000 pesos por cada dispensador. Pasemos a las conclusiones. Con el dispensador 21 obtenemos una detección temprana de síntomas febriles lo que nos proporciona un control salubre en espacios públicos. Además, promovemos la higiene de manos de manera sustentable gracias al uso de gel antibacterial a cambio de agua. Y por último, bueno, proporcionamos a los usuarios el valor de su temperatura corporal gracias al semáforo LED y a la pantalla LCD, lo que ayuda mucho a crear autoconciencia de nuestra salud y cuidarnos más a nosotros y a los demás. Por último, los autores queremos agradecer a la coordinación del Centro Tecnológico Aragón y a la Jefatura de la Carrera de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México por las facilidades en el uso de herramientas dadas a través de convenios con diversas empresas de software. Estas son algunas de las fuentes de información utilizadas para el desarrollo del proyecto. El resto de ellas se encuentran en el escrito. Muchísimas gracias por su atención.